Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a hacer una encuesta en este vídeo para saber vuestras opiniones sobre Antoine Griezmann. ¿Debe el Barcelona vender a Griezmann en este mercado invernal, es decir, en enero ya? ¿O debe darle más confianza y seguir apostando por él? Sobre todo sabiendo lo que ha costado, más de 120 millones, lo que cobra, 20 millones netos por temporada y lo que ha demostrado desde que llegó al Barcelona, es decir, absolutamente nada. Y sobre todo, en este comienzo de liga, fallando ocasiones clarísimas de gol, que nos han costado exactamente 6 puntos. Dejarme vuestros comentarios abajo y suscribiros que no os cuesta nada. Muchas gracias amigos culés y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.